Hola, en esta nueva píldora sobre crecimiento económico, esta píldora de conocimiento que tiene que ver con el modelo de Soliswan, la tercera ya de ellas, vamos a estudiar algo muy relevante, como es el tema de la regla de oro. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que como en este modelo no hay crecimiento económico a largo plazo, la cuestión que se plantea es cuál es de todos los estados estacionarios el más adecuado, entonces es aquel, no aquel que maximiza la renta, ni maximiza el capital per cápita, es aquel que maximiza el bienestar y por tanto el que maximiza el consumo, es regla de oro de acumulación del capital el estado en el que se maximiza el consumo, entonces lo que vamos a hacer es demostrar económica, matemática y gráficamente cómo la situación de regla de oro se produce para un capital de estado estacionario como el que tenéis aquí expuesto, que implica simplemente que para que se maximice el consumo en una economía, su tasa de ahorro debe coincidir con alfa, donde alfa es el peso que tiene el capital a la función de producción, y luego veremos qué sucede cuando la tasa de ahorro es demasiado elevada, que es la situación de ineficiencia dinámica y que es lo que sucede cuando las tasas de ahorro son más bajas, pero eso lo vemos ahora en la pizarra. Bueno, como os acabo de comentar, la regla de oro consiste en buscar el equilibrio donde se maximiza el bienestar, es decir, lo que se maximiza el consumo. En este caso, matemáticamente, el punto de partida de la regla de oro es partir de la acumulación de capital en términos per cápita, asumir que en estado estacionario no hay crecimiento y expresar el ahorro no como un porcentaje de la renta, sino como la diferencia de la renta menos el consumo. Lo que de hecho ha sido sustituir la expresión del ahorro como un porcentaje de la renta como la diferencia de renta menos consumo. Menos n más delta k de t. Si despejo el consumo, tengo que el consumo es akt alfa menos n más delta k de t. Para calcular el valor del capital que maximiza el consumo, lo que hago es calcular su parcial, su derivada, e igualarla a cero. Como bien sabéis, que es la conexión para maximizar, en este caso, esta variable de consumo. Si calculo la parcial con respecto al capital, tendré alfa a kt alfa menos uno menos n más delta igual a cero. Si paso de n más delta al otro lado, tendré alfa a kt alfa menos uno igual a n más delta. Bien, esto como luego me va a ser de interés, esto es lo guardo. Si sigo operando, k elevado a alfa menos uno, puedo pasarlo dividiendo y tendría alfa a partido kt, uno menos alfa igual a n más delta. Paso el k multiplicando aquí, el n más delta dividiendo y tengo k elevado a uno menos alfa es alfa a partido n más delta. Y si lo que hago ahora es calcular la inversa de esta función para despejar el capital, tendré que la expresión del capital oro que maximiza el consumo es alfa a partido n más delta elevado todo a uno partido uno menos alfa. Esta es la expresión del capital oro de la economía. ¿Qué particularidad tiene este estado estacionario? Si lo comparamos con la expresión genérica del capital en estado estacionario, si lo comparamos nos damos cuenta que el único elemento que discrepancia es este. Lo que nos dice es que cuando estamos en una situación de maximización del consumo, cuando estamos en situación de regla de oro, se cumple que la tasa de ahorro de la economía, ese, coincide con alfa, donde alfa era el peso del capital en la función de producción, por lo que alfa era la tasa de oro de la economía. Bien, para obtener gráficamente dónde estamos en la situación de regla de oro, lo que voy a hacer es fijarme en esta expresión. ¿Por qué me interesa esta expresión? Porque si recordáis gráficamente la situación de equilibrio en el modelo de Solis-Swan, esto sería la función de producción, esto era la curva de depreciación. fijaos, esta expresión de aquí no es otra cosa que la pendiente de la función de producción y esta otra expresión de aquí no es otra cosa que la pendiente de la curva de depreciación. Lo que estamos diciendo es que para que estemos en la situación de regla de oro, ambas pendientes tienen que coincidir. Por tanto, la forma de calcularlo es calcular la paralela, que sea tangente a la función de producción, aquí se da esa tangencia, con lo que tenemos que este punto que este punto es el capital oro de la economía, que esto de aquí es el máximo consumo que se puede tener, con lo que necesariamente esta tiene que ser la tasa de ahorro que genere este estado estacionario. Si os fijáis, este es el máximo consumo que se puede tener y por tanto ya hemos definido, de todas las situaciones posibles que puede tener la economía, cuál es la que maximiza el bienestar, es decir, cuál es la que maximiza el consumo. Ahora bien, una cuestión muy importante, voy a recordaros que la expresión de la regla de oro implica que la tasa de ahorro coincide con esto. Una cuestión muy importante es, esta situación es una casualidad, es el óptimo al que tenemos que ir. La cuestión relevante es saber qué sucede cuando las tasas de ahorro son superiores o inferiores a ese óptimo. Para calcularlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, un primer escenario en el que la tasa de ahorro sea mayor que la tasa de ahorro, para ver qué importancia tiene. Por ejemplo, voy a suponer que la situación fuese esta. Vamos a suponer que la situación de estado estacionario fuera esta y que este fuese el consumo. Bien, obviamente tenemos una tasa de ahorro superior a la óptima y ¿qué implica eso? Pues para ver lo que implica, lo que vamos a suponer es que hay un gobierno que consigue que los ciudadanos ahorren menos y que reduzcan su tasa de ahorro hasta que sea la tasa de ahorro. Supongamos que el gobierno consigue convencerles para que ahorren menos y que la tasa de ahorro sea esta. ¿Qué implicaría? Pues esto implicaría para la situación inicial, para este capital inicial que tenemos, capital asterisco, implicaría al caer de ahorro, por un lado que aumenta el consumo y por otro lado implicaría que aumenta el ahorro, perdón, que disminuye el ahorro. Al caer el ahorro lo que estamos diciendo es que la curva de ahorro está por debajo de la curva de depreciación y esto implicaría una reducción del capital. A medida que se reduce el capital, como hay una ley de rendimientos decrecientes, el ahorro va disminuyendo menos que proporcionalmente, la inversión necesaria para que el capital de semántica constante cae en la misma proporción y eso hace que este proceso, como bien conocéis, de caer del capital se vaya agotando hasta que al final llegamos a la situación de regla de oro. ¿Qué es lo que se ha conseguido durante el proceso? Pues durante el proceso se ha conseguido, si os fijáis, que el consumo aumente desde este nivel que había inicialmente hasta este y que después se haya ido ajustando paulatinamente hasta llegar a esta situación. es decir, si representamos la trayectoria temporal de lo que ha sucedido con el consumo si yo aquí tengo el tiempo y aquí tengo el consumo lo que ha sucedido es que de una situación inicial C sub 1 ha aumentado a todo este nivel y luego se ha ido ajustando hasta llegar a la situación de regla de oro. ¿Qué podemos ver? que durante todo el proceso de ajuste desde el momento cero hasta el infinito sea cual sea el tiempo que elegimos los niveles de consumo son superiores a los iniciales con lo que la economía estaba en una situación de ineficiencia porque los individuos, los agentes económicos estaban perdiendo bienestar. Por eso hay una situación en la que la tasa de ahorro es superior a la tasa de oro se denominan situaciones de ineficiencia dinámica porque la economía está siempre peor de como podría estar con tasas de ahorro inferiores de ahí podríamos deducir que según este modelo tener tasas de ahorro muy elevadas es malo para la economía. Si hubiese sido al revés y la tasa de ahorro hubiese sido inferior voy a poner la tasa de ahorro 2 que hubiese sido inferior a la tasa de ahorro oro y si hubiésemos por ejemplo una situación como esta el punto de equilibrio estaría aquí el punto el capital de estado de estación sería este y el nivel de consumo sería desde aquí hasta aquí consumo vale obviamente el nivel de ahorro está por debajo del óptimo igual que antes ¿qué sucedería si se consigue que aumente el ahorro por parte del gobierno? el gobierno induce a los individuos a que ahorren más hasta alcanzar el nivel de ahorro oro la tasa de ahorro se desplazaría hasta aquí arriba aumentaría hasta acá y tendríamos como efecto impacto al aumentar el ahorro una reducción del consumo y un aumento del ahorro esto implicaría como bien veis que la curva de ahorro está por encima de la curva de depreciación tendríamos curva de ahorro por encima de la curva de depreciación incrementos del capital que a través de la ley de rendimientos decrecientes se irían agotando en el tiempo hasta alcanzar la situación de estado estacionario que sería la situación de capital oro hacia llegar a la situación de capital oro ¿vale? el proceso es el inverso por tanto no me detengo más ¿cuál es la particularidad en este caso? pues que si vemos la trayectoria del consumo inicialmente tenemos un nivel de consumo consumo sub 2 como consecuencia del aumento de la tasa de ahorro el consumo disminuye y luego es verdad que va aumentando hasta alcanzar el consumo máximo el consumo el consumo de nivel oro ¿cuál es la conclusión ahora? pues que en este caso puede ser bueno o no incrementar la tasa de ahorro porque hay un periodo de tiempo concretamente todo este periodo de tiempo en el que los niveles de consumo son inferiores a los que teníamos inicialmente es verdad que a largo plazo el nivel de consumo es mayor pero no es menos cierto que hay un periodo de sacrificio en el que los individuos renuncian al consumo presente ¿cuál es la lectura? pues que aumentar la tasa de ahorro en esta situación puede ser bueno o no en función del egoísmo de los individuos por decirlo de alguna forma si estamos dispuestos a sacrificar consumo presente para favorecer a las generaciones futuras habrá que reducir habrá que reducir el consumo actual a través de los aumentos del ahorro en este caso no hay una conclusión por tanto y resumiendo lo que estamos hablando de regla de oro hay una tasa de ahorro que maximiza el consumo las situaciones de tasa de ahorro superiores de excesos de tasas de ahorro son negativas para la economía y las situaciones en las que las tasas de ahorro son bajas pueden ser buenas o malas en función del periodo de sacrificio en el que los consumos son más bajos eso es las que más antes no 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 Gracias por ver el video.